Hola, ¿cómo está usted? Usted es muy bienvenido aquí a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de entrarmos al estudio hoy día, le voy a invitar a que se suscriba al canal y que active la campanita de notificaciones. De esa manera usted siempre recibe las informaciones. Estamos preparando nuevos materiales aquí, no solamente el comentario de la lección de Escuela Sabática, pero siempre queremos tener nuevos materiales, sermones y charlas para que usted pueda ser bendecido de alguna manera. ¿Está bien? Gracias por suscribirse y gracias también por los muchos mensajes que han llegado. Me da mucho gusto saber de ustedes, las sugerencias, las críticas, los apoyos, en especial la oración de cada uno de ustedes. Es siempre tan bueno poder recibir el mensaje de ustedes. Que Dios los bendiga ahí donde ustedes estén, donde usted está, que la mano poderosa de Dios lo pueda alcanzar de alguna manera. Seguimos el estudio de la lección de Escuela Sabática. Aquí está el material, si gusta acompañar. El título general es uno de estos mis hermanos más pequeños. Estamos hablando sobre la importancia que existe en cuidar a mi prójimo, a mi hermano que tiene más necesidad, al más débil, al más frágil, al más pobre, al más necesitado. Mira, si mi fe y si mi cristianismo y si mi religión no me llevan a tener amor por mi prójimo, entonces quizá mi fe, mi religión y mi cristianismo estén un poquito desenfocados. Al fin del día, la idea principal, una de las ideas principales del cristianismo es poder cuidar a mi prójimo y ayudarlo de alguna manera. Cuando yo amo a Dios de todo mi corazón, yo amo a mi prójimo. Yo me preocupo por su bienestar. Yo me preocupo por cómo las cosas están en su vida de él. Estamos llegando a la lección de número 5. Y el título de esta lección es El clamor de los profetas. Mira, hay algunas cosas muy interesantes en esta lección. Vamos a hacer una progresión durante todo el estudio que tenemos que hacer aquí. Para que entiendas bien, te voy a comenzar a pintar una figura. Uno de los grandes problemas de la humanidad es querer ser lo que no son. No sé si me hago entender. Hay gente que gasta dinero, que no necesita gastar para intentar mostrar algo que no es de verdad para impresionar gente que ni siquiera le importa mucho. Intentamos vestirnos de una manera que no es la nuestra. Intentamos hablar de una manera que no es la nuestra. Intentamos vivir de una manera que no es la nuestra. Y no estoy hablando de gente religiosa nomás. Estoy hablando del mundo en general. Las personas en su búsqueda por autoafirmación, en su búsqueda por ser en alguien, intentan vivir una carátula, intentan vivir un actor, crean un rol e intentan vivir con eso. Ese fue uno de los problemas del pueblo de Israel. Ellos comenzaron a codiciar, a codiciar una vida que no era la de ellos. Mira, cuando Dios creó, y volvemos aquí, la lección, todas las lecciones están enganchadas, están conectadas de alguna manera. Cuando Dios creó, el ser humano lo creó perfecto. Lo creó balanceado, la naturaleza estaba muy balanceada, todo estaba muy arreglado. Pero el pecado como que desbalanceó todo eso y vinieron los muchos problemas. Dios comenzó a crear situaciones para ayudar al pueblo. Y desde que Dios sacó el pueblo de Egipto, le comenzó a dar al pueblo leyes para su propia protección y para que comenzaran a construir una sociedad justa. La idea establecida por Dios, vamos a llamarla de teocracia. ¿Qué es la teocracia? La teocracia es el gobierno de Dios. Entonces Dios gobernaba al pueblo y elegía personas que eran sus representantes, con quien Dios hablaba y esas personas se comunicaban con el pueblo. El primer de esos líderes fue Moisés y después Josué y después los jueces. El último de esos jueces, vamos a decirlo así, y ya profeta también, fue Samuel. Consideramos Samuel el último de los jueces. Ahora mira qué interesante. Justamente en los tiempos que Samuel era el profeta, el juez del pueblo, Samuel se enfrentó con un problema. Sus hijos de Samuel no eran como Samuel. Y entonces el pueblo comenzó a tener miedo de eso. Y le decían a Samuel, Samuel, ¿qué será del pueblo ahora que tú te mueras? Aquí encontramos el primer problema, la falta de confianza en Dios. Todos, queridos, todos nuestros problemas están basados en la falta de confianza en Dios. Todas las decisiones malas que tomamos son reflejo de nuestra falta de confianza en Dios. Cuando yo no confío en Dios, yo comienzo a olvidarme de todo lo que Dios hizo. Y comienzo a pensar, yo tengo que hacer algo. Y querido, cuando tú dejas de confiar en Dios para tomar tus propias decisiones, comúnmente estas decisiones son malas, son difíciles o complicadas. ¿Qué hizo el pueblo? Le pidió a Samuel, y aquí entramos a la lección de esta semana. Ya estamos ya en la lección del domingo. El pueblo le pidió a Samuel, Samuel, queremos un rey. Como todas las demás naciones tienen rey, Samuel, nosotros queremos un rey. Porque tú te vas a morir. Y pues tus hijos no son como tú eres, Samuel. Así que todos los pueblos tienen un rey, nosotros queremos un rey. Y ahí está el problema. El ser humano, el pueblo de Israel, deseó ser como los demás. Ese fue el primer paso a la idolatría. Y aquí entramos en un concepto interesante. La idolatría, diferente de la confianza en Dios, se enfoca en el complacerse a uno mismo. Siempre que yo busco la idolatría, yo estoy buscando complacerme a mí mismo. Son mis intereses. Es lo que yo quiero. Pero cuando yo confío en Dios, Dios me dice, ámame a mí y ama a tu prójimo. Ámame a mí y cuida a tu hermano. La idolatría dice, ámate a ti y yo te voy a dar lo que tú quieras que yo te dé. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y aquí comenzaron los problemas otra vez. El pueblo dejó de confiar en la teocracia y pidió un rey. Y con la entrada del reino, con el comienzo del reino en Israel, comenzaron una vez más las injusticias sociales. Y eso se institucionalizó. ¿Por qué? Porque ahora habían clases muy distintas. Antes todos eran iguales, pero ahora había el rey, los oficiales del rey, los poderosos del reino, los ricos. Y eso se institucionalizó. Y ahora no era más la ley de Dios. Ahora es lo que el rey decía. Y si el rey decía, y encontramos eso. No voy a leer el texto porque está bastante largo y usted lo puede leer en casa. Es 1 Samuel 8, de 10 a 18. Es cuando Samuel habla del problema que sería tener un rey. Y le dice al pueblo, ustedes van a perder mucho. Sus hijos ya no serán suyos. Sus tierras ya no serán suyas. El problema del ser humano es querer ser lo que no es. Es intentar buscar, vivir lo que no supuestamente no tiene que vivir. Dios nos creó para una vida plena. Una vida de bendición. Y cuando yo elijo vivir el plan de Dios para mi vida, yo soy bendecido. Pero cuando yo quiero vivir algo que Dios no creó para mí. Querido, nosotros nos lastimamos. Nosotros nos golpeamos y lastimamos personas a nuestro alrededor. La lección de esta semana va a mostrar el clamor de los profetas en ese contexto. Un contexto de injusticias sociales. Un contexto de clases poderosas. Un contexto donde había miseria. Donde mucha pobreza y mucha riqueza en el mismo país. Y esa nunca fue la voluntad de Dios. El primer de esos profetas que encontramos es Amos. Y en Amos, Amos podemos ver el clamor que Amos hace. Si gusta, acompañen conmigo la lectura ahora. Amos, el capítulo 4, los versos 1 y 2. Mira cómo dice Amos 4, los versos 1 y 2. Oíd la palabra, vacas de Bazán, que estáis en los montes de Samaria, que oprimís a los pobres y que vantáis a los menesterosos. Que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescadores. Entonces, si lo que vemos en la lección de domingo, cuando se habla del comienzo del periodo de reyes en Israel, era el deseo del pueblo parecerse a otros pueblos. En el clamor de Amos nos encontramos con las consecuencias de querermos ser como los demás. Y la consecuencia de querermos ser como los demás es que pasamos a vivir conceptos que Dios nunca quiso para nosotros. Los conceptos de Dios para nosotros son conceptos de justicia, donde todos están cuidados. ¿Por qué? Porque uno ama a Dios y ama a su prójimo. Pero cuando yo baso mi vida en conceptos que no son de Dios, y aquí está la consecuencia, comienza el explotar del frágil para el beneficio del rico y del poderoso. El clamor de Amos es, si siguen de esa manera, ustedes se enfrentarán problemas serios. Si siguen de esa manera, ustedes se enfrentarán días difíciles. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer esa justicia. Dios va a traer la justicia. ¿Por qué? En la Biblia encontramos la protección de Dios para el pobre, para el necesitado, para la viuda, para el huérfano, para el extranjero. El clamor de Amos trae mucha de esa preocupación. Amos no era un hombre sencillo, no era un hombre poderoso, no era un hombre de palabras fáciles. No, Amos era un campesino, Amos era una persona muy humilde, Amos no tenía tradiciones, no tenía linaje, no tenía padrinos, nada. Era un hombre humilde, pero él traía un mensaje duro al pueblo. No todo el mundo está dispuesto a aceptar mensajes duros. Y yo aprovecho ahora para preguntarle a usted. Cuando alguien le trae un mensaje un poco más fuerte, cuando alguien le dice a usted que hay cambios que hacer en su vida, ¿cómo usted reacciona a eso? Una de las cosas que he aprendido en mi vida es que cuando alguien querido a mí, alguien cercano a mí, me dice, mira, creo que tienes que hacer cambios en tu vida. Nunca es fácil, es una pílula amarga que uno tiene que tragar, es un remedio amargo, pero es un remedio que trae sanidad. Querido, si alguien le busca a usted y le dice, mira, creo que deberías hacer estos cambios en tu vida, en vez de pelearte con esa persona, hazle caso. Estoy seguro que te va a ir muy bien. El otro profeta que encontramos en el estudio de la lección de esta semana es el profeta Miqueas. Y es justamente del profeta Miqueas que viene el texto bíblico de esta semana, que es el texto para memorizar. Miqueas, el capítulo 6, el verso 8, dice de esta manera. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Comenzamos en esta lección y vea la progresión. Primero nos encontramos el problema de querer parecerse a los demás, a los otros pueblos. La lección de lunes, que habla del profeta Amos, habla de la consecuencia que hay en parecernos a los demás. Ahora nos encontramos a un tercer problema que Miqueas nos presenta. Y Miqueas nos presenta la dificultad que es dejar de ser como los demás. Porque querido, es muy fácil entrar al pecado. Es muy fácil entrar a una adicción. Es muy fácil vivir una vida mala. El problema no es entender que estoy viviendo una vida mala. El problema no es entender que estoy en adicción. El problema es cómo logro salir de esa situación. Y Miqueas justamente habla de eso. Y el secreto que él presenta es para que ames justicia y ames misericordia, tienes que humillarte ante Dios. Y es exactamente lo que uno no está dispuesto a hacer. El clamor que encontramos en Miqueas, otra vez, es el clamor de la justicia por el más necesitado. Pero Miqueas presenta cómo para el pueblo era difícil salir de esta situación. Leo esta cita de la lección de Escuela Sabática. Ese es el contexto de la conocida fórmula. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Puede sonar sencillo, pero vivir esa fe en forma práctica es mucho más difícil, especialmente cuando hacerlo parece no estar en sintonía con la sociedad que nos rodea. Cuando los demás se benefician de la injusticia, se burlan de la misericordia, y se manejan con orgullo, hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios requieren coraje y perseverancia. Sin embargo, no hacemos esto solo. Cuando actuamos de esa manera, andamos con nuestro Dios. Querido, para que yo pueda, y aquí está el clamor de Miqueas, él presenta todo el problema y dice, para que se pueda salir de esa situación, es muy importante que des un paso, que te humilles delante de Dios. Aquí está algo que usted tiene que entender. Lo correcto hacemos porque es correcto. Usted no necesita ninguna otra explicación o motivación para hacer lo que es correcto. Si es correcto, si es lo que debemos hacer, tenemos que hacerlo. El problema es que en la sociedad donde vivimos, en el mundo donde estamos, por veces lo correcto es ridicularizado por otras personas. Yo estoy seguro que usted ya intentó ayudar a alguien y alguna persona cercana o lejana a usted le dijo, ¿Por qué haces eso? Es de que haga algo por su vida. Es muy fácil juzgar a los demás, pero es muy difícil enfrentarme a los amigos para tomar decisiones correctas. El clamor de Miqueas es ese. Haz lo que es correcto. Hay gente sufriendo, busca ayudarlos. Hay gente en necesidad, busca ayudarlos. Esa es tu misión, porque créeme, Dios va a hacer justicia. Dios va a vindicar a esas personas. Y es muy importante que en todo eso tú estés del lado correcto de esa pelea, de esa vindicación, de esa justificación. En la lección de miércoles, nos damos cuenta de cómo la gracia maravillosa del Señor Jesucristo comienza a trabajar en la vida de las personas. Aquí vamos a usar, usamos ya los mensajes del profeta Amos, usamos los mensajes del profeta Miqueas, ahora vamos a usar los mensajes del profeta Ezequiel. Y en Ezequiel encontramos el mensaje de cómo Dios quiere rescatar al que oprime, al que hace daño. Dios quiere salvar al injusticiado, sí. Dios se preocupa con el débil, con el frágil, sí. Pero Dios se preocupa no solamente con ellos. Dios se preocupa con todos. Dios no quiere salvar solamente a un grupo. Dios quiere salvar a todos. Dios no quiere salvar solamente a los que van a la iglesia. Nosotros que vamos a la iglesia tenemos conceptos bien interesantes, ¿no? Por veces nosotros pensamos que Dios solamente se preocupa con los que van a la iglesia y que la salvación será solamente para los que van a la iglesia. Y no es así. Dios quiere salvar todo el mundo. Dios quiere buscar todo el mundo. Dios quiere ayudar todo el mundo. En Miqueas encontramos exactamente ese mensaje viniendo de parte de Dios. Leo con ustedes el capítulo 34 de Miqueas, el verso 16. Por favor, acompáñenme en pantalla esta lectura. Yo buscaré la perdida y la haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perni quebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mira cómo se presenta aquí en Ezequiel. Ezequiel describe la situación de Sodoma y Gomorra. Ahora, comúnmente asociamos Sodoma a pecados sexuales. ¿Por qué? Porque es la referencia que tenemos en la historia de Lot cuando llega y los ángeles que van a visitar a Lot en Sodoma. Pero una de las cosas más notadas en el profeta Ezequiel es cómo el pueblo de Sodoma era malo y cómo hacía daño al pobre, cómo sacaba provecho de la gente necesitada, cómo explotaba al que tenía limitaciones. Ahora, y el profeta Ezequiel deja eso claro, no hay una persona que haya ido tan lejos que Dios no la pueda rescatar. Encontramos el deseo de ser como los demás en domingo, la consecuencia de ser como los demás en lunes, la dificultad de dejar de ser como los demás en martes. Ahora, en miércoles, encontramos cómo es que Dios quiere sacarnos de esa situación. Querido, no importa dónde usted haya llegado y tiene que entender eso. Yo le digo eso a la gente siempre y no tiene idea usted de cuántos mensajes me llegan de gente diciéndome así. Pastor, yo creo que he ido demasiado lejos. Pastor, yo creo que para mí ya no hay oportunidad. Yo hice tanta cosa mala. Uno de los mensajes maravillosos de la lección de esta semana es que no hay alguien que haya hecho tanto mal que Dios no lo pueda rescatar. Dios quiere rescatar a esas personas. Dios quiere salvar a sus hijos. Ezequiel, el mensaje, una vez más, es de que el pueblo se arrepienta y que Dios está dispuesto a salvar a su pueblo. Entramos ahora en la lección del día jueves, donde aparece una figura maravillosa. El clamor del profeta Isaías. Hablamos de Amoz, hablamos de Miqueas, hablamos de Ezequiel, ahora hablamos de Isaías. Pero el clamor del profeta Isaías sí es por la gente que está en dificultad, está haciendo mal. Pero Isaías presenta algo nuevo. Entonces, voy a tomar el tiempo de leer un texto un poco más largo ahora, que es Isaías, el capítulo 1, el verso 15, al verso 23. Pero voy a parar en el verso 18, porque quiero mostrarle algo interesante. Acompañen conmigo, Isaías 1, 15 a 18. Vamos a leer solamente hasta el verso 18. Cuando extendáis vuestras manos, yo escondoré de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacerlo malo. Aprended a hacerlo bien. Buscad el juicio. Restituid el agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Todo eso, lo que Isaías dice aquí, es Dios diciendo, usted tiene que hacer eso. Usted tiene que mejorar. Usted tiene que limpiarse. Usted tiene que hacer cambios en su vida. Ahora, contésteme lo siguiente. ¿Quién de nosotros puede hacer eso? Nadie. Nadie tiene el poder de hacer los cambios en su vida. Nadie tiene el poder de mejorar su propia vida. Y entonces, Isaías ofrece en el verso 18, un aliento, una solución, un camino. Mira que dice Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos en cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Isaías introduce aquí un concepto interesante. El concepto de Dios diciendo, ustedes tienen que cambiar. Ustedes tienen que mejorar. Ustedes tienen que limpiarse. Pero el pueblo no puede. Entonces, ese mismo Dios les hace una invitación. Vengan y vamos a hacer eso juntos. Pero, ¿cómo es posible eso? Y es por eso que el clamor del profeta Isaías no es solamente un clamor por justicia social. No es solamente un clamor por ayuda a mi prójimo. El clamor del profeta Isaías es un clamor para que yo entienda que Dios va a hacer algo para que lo imposible que yo tengo que hacer sea posible, no por mis fuerzas, y sí por el algo que Dios va a hacer. ¿Y qué es lo que Dios hace en Isaías? Isaías presenta las profecías mesiánicas. Isaías presenta a la solución del cambio del corazón humano. ¿Cuál es esa solución, pastor? Es la venida del Señor Jesucristo. Mira qué dice la lección de Escuela Sabática. A lo largo del libro de Isaías, una parte importante de la atención del profeta se centra en proclamar el Mesías venidero que finalmente restablecerá el reino de Dios en la tierra y traerá justicia, misericordia, sanidad y restauración con él. Así es que hace Dios. Él manda al Mesías como una demostración poderosa de que si yo quiero hacer justicia y si yo quiero amar a mi prójimo, yo necesito conocer y amar a Dios. Y la mejor manera de conocer y amar a Dios es conocer a la figura maravillosa del Señor Jesucristo. Es ahí que comienza entonces. Podemos entender el concepto de la salvación por la gracia. Yo no puedo hacer cambios en mi vida. Dios puede hacer cambios en mi vida. Y si yo quiero que Dios haga cambios en mi vida, yo necesito la figura maravillosa del Señor Jesucristo en mi vida. La lección termina siendo esa invitación. Para que usted y yo aceptemos a la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Solamente cuando yo tengo a Cristo en mi vida que es posible amar a mi prójimo. Solamente cuando yo tengo a Cristo en mi vida que es posible ayudar a mi hermano y hacerlo, aunque todo mundo me diga para no hacerlo. Yo estoy seguro que Dios lo quiere bendecir a usted. Fue un gusto poder compartir con usted. Le voy a invitar una vez más a que se suscriba al canal, comparte ese mensaje con sus amigos y nosotros sigamos el estudio la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos ustedes de manera muy especial. Chao.